¡Viva el bajo! ¡Viva el bajo! ¡Porque hace un toque lleno de la bajo! ¡Tiene mucho menos de todo el bajo! ¡Aquí viene la batalla! ¡Aquí llanto las cinturas, las uno de los uno! ¡Señor del golpe! ¡Es el golpe, el golpe! ¡El golpe de la suerte! ¡Se está poniendo, se aviente la roja! ¡Se está poniendo, se aviente la roja! ¡Volpe de la suerte, el recho de la cabra! ¡Viene el recho de la cabra! ¡Aquí viene con todo! ¡Rito, la grita! ¡Y niñemundo! ¡Pégale! ¡Vuelta, caño! ¡De la vuelta a ese toro! ¡Aquí sale el golpe de suerte! ¡Venga, estamos llagados! ¡Empieza el río! ¡Piedad, también de la costa! ¡No pierdo de cadera, cintura! ¡En un toro que no se cansa de bajar! ¡Una mano directa y la otra cantaria! ¡No me vayas, camina! ¡Priéntete, bonito, mi hermano! ¡Qué manera de controlar el río! ¡Qué manera de controlar el río! ¡Levántelo, levántelo, 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 levántelo! ¡Levántelo, levántelo! ¡Ven que se vea el desmonte! ¡El toro cañe en el tablita no flojó! ¡El toro cañó! ¡Pero la tablita no flojó! ¡La tablita no flojó a pesar de que el toro cañó! ¡Viene el desmonte y dicen! ¡Viene el desmonte y dicen! ¡No ficou la buena pieza de la victoria como la réponse! ¡Oh, son ustedes! ¡La di soja de la con stevia! ¡Si, señor! ¡Si, señor!